Chion Chion Para ese Toño y el Pacha, el Morris y la Lucy Y todos los malditos vagos, el S Pajaro y el Terry Hoy mañana y siempre con quien, con quien, con quien Con Ramón Rojo, no, ahora conozco a Rojala Chandra, 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 Chandra Barney Maniáticos, LBK, Sur 16, Morros 166 Y mis carnales, toda la banda maldita Que hoy me viene diciendo Que sabor, que sabor Pásame el saludo, por favor No tires el celular, mejor regálame Pásame el saludo, por favor Dejase el sabor Hecho en México, Istrahuaca, 13 Pequeños Locos Pequelocos, 13 Lunis Tunis, Lunis Tuns Onda Huepa 13, Araganes 13 El S Jera Todos ellos son, toda la vida Sonido El Barrio Bravo de Pepito La, la, la Cha, 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 cha Changa Venga el sabor de los tambores Que son de los tambores Que son de los tambores Deja ese ritmo Deja ser el sabor La Changa Junior Estando tan lejos De mi casa Solo a Dios le pido Saber si volveremos Y si quiero de regreso Y si no yo estoy Con la regación de los Tercolocos De San Bartolo O Sotitlán Desmalocas S.B.O. Con la Changa 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 Junior Llegó la gente de El restaurante Mi bello Chalma Y la gente de la calle De los Tercolocos Llegó la gente Del restaurante Mi bello Chama Llegó mi compadre Rogelio Y la banda de allá De Tenochtitlán Tepito México Con la Chang 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 Changa Junior Porque en una de emoción Tengo yo mi corazón Seguir a la Changa Y una de mi razón Lo dice la organización Hermanos de El sabor Que sabor Que sabor Que sabor Con los hermanos Del sabor Con el tema Del pobre corazón Para ellos De tal Changa Junior Híjole Hasta que me trajiste Un refresquito Que pasó con los de la barra Ya acabaron sus micheladas Chamacos Porque la bisaguita Los vio crecer Y también hacer Y Diosito nos dio Y nos dio A reconocer Somos los que Apa letrita Esa banda Tercos Los Tercos Locos Semana Chacha Changa Changa Junior Tercos Tercos igual que ellos, así humildemente venimos a trabajar, venimos a hacer bailar a la gente, porque nosotros somos como unos payasos, venimos a hacer a que la gente se divierta, baile y goce, chupe, y también vengan aquí, ahora sí que al centuario del señor de Chalma, a darle gracias, desde allá, desde sus lugares, desde sus casas, ahora sí que lo que es el pueblo, el estado, la colonia, desde el cielo cayó un granizo y en el piso se deshizo, Cholos G, F, M, hasta la muerte, lo dice el S, Cheche, el Chay, Huicho, el Pollo, y los que hoy están presentes con la Chachachanga Junior, para el amigo, el Santana y su amor, Claudia, amor, amor del bueno, puro amor, R15, los reyes allá de la Chiquicopan, Puebla con la Chachachanga Junior, tenemos otro saludito, rapidito, rapidito, en lo que se prepara el siguiente sonidito, creo que sí, el otro compañerito, para el amigo, el Cachorro, y el S, Kitty, y el Sata, y tras la banda maldita de la TLVM, a ver nada más que nos digan quién sigue después de mí, después del sonido, lea, chan, 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 vamos a apurarnos rapidito con los saludos para que también por allá ya se pongan de acuerdo los muchachos, para yo, ahora sí que pasar cámaras y micrófonos, dice, porque no te traje un cartel, ni mucho menos una lona, solo te traje a toda mi mandota perrona, desde la Crespa, cabrona, el S famoso, Dobek, Huisho, San y mi chamaco, el S Fox, que quiere su chan, 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 chan. Ja lo dijo Goku, lo confirmó el Vegeta, la chan, chan, sociales mejor de todo el planeta, los malditos babies allá de San Miguel, no más siempre con la chan, el S, Lucky, Master Voice, Rolly, Y un chingo de changazos de la Changa Junior Lo que sí, ya llegó toda la banda maldita de todos los palmeros, morros Qué, 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 qué locos Y las pequeñas palmeras S.B.O. con Oscar Rojo Desde el barrio Bravo de Tepito Hoy en Chalmacumbiando, sonido de la Changa Junior Desde Tepe Tlaxco salimos y a Chalmacumbiando ya llegamos Hoy con la Changa Junior, como siempre, lo apoyamos y nos reportamos El S. Oso y el Chunga y el S. Pony, el Patas y la Yoba Banda y el Gato y el Guachi y el Spider y el Pelusa Y el amigo de la hamburguesa Híjole, ahora sí ya me cansé un poquito, ya tengo un chingo de sed Para también otra vez seguir invitando a la gente allá en la barra Ya están listas ya las micheladas Bien frías, bien el odio, es para que ustedes pasen a consumir Su rica y sabrosa michelada También creo que también ya están por ahí, ya también los baños Los migitorios, especialmente para las damitas, las damas Que es ahora sí que lo más importante Nosotros como caballeros vamos a ir aquí al árbol Pero las damitas dónde van a ir a hacer ahora sí que sus necesidades Seguro también para el amigo el S. Wilbor Y los ponchitos de la cañada Que quieren su changazo de la Desde el barrio bravo de Tepito La, la, la Cha, 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 changa Chango Junior Dice una rosa y una rosa se marchita Y un castillo se derrumba Y el S. Placazo de la gran familia Yo me la llevo hasta la tumba Y lo dice quién El S. Chay Ya que sí que hoy está Aquí con su placazo de la Desde el barrio bravo de Tepito La, la, la Cha, 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 changa Chango Junior Esa banda de los atrevidos de allá De San Pablito del Monte Tlaxcala Toda la banda de los atrevidos ellos son Y toda la gran familia T. M. B. Que sí Cien por ciento ¿Quién? Desde el barrio bravo de Tepito La, la, la Cha, 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 changa Y todos los atremidos y los oyatelcos Creo que sí hacemos un fondo de música rápidamente Bueno, pues ahora sí que nada más nos estamos esperando Que nos indiquen, que nos informen los muchachos Ya están listos, ya están preparados Toda la banda de la R15 Gracias por la coquita Qué sabrosa coca Bien fría Bien el odio Pero si me la tomo Se me va a cerrar la garganta Ya no se me va a escuchar Como la voz de su tata Ramón Rojo Cuando tenía Pues ahora sí que yo tengo 40 En ese tiempo Él empezó cuando tenía 20 años Creo que todavía ni nacíamos Cuando ya la changa andaba en eso Creo que andaba en la época De los Astronopithecus Pero yo creo que yo que sí me convertí Yo sí entendí Yo sí entendí lo que es Para qué es el sonido Para qué es el dinero Híjole, me quedé un chingo Era así que del Cóndor Cuando sé de lo de la película De la quinta película de Rocky Ah, cabrón Por algo lo decía, ¿no? Bueno, vamos ya con el último tema Último tema para que me diga Me indique también el organizador Creo que sí Mi gran amigo Osvaldo ¿Quién sigue después de mí? Después de... La Changa Junior Bailamos ese tema Un tema de salsa Hoy para todos los amigos De allá de Maninalco Para el Chaparrito El Rey de la Trucha Para que se ponga trucha Y se ha que bailar A una chica guapa Aunque sea del tercer sexo Con la salsita del K.O.E. Vámonos recio Con la salsa del K.O.E Todo el mundo a bailar, señores Ahora sí que todos los salsómanos De Xochimilco La Changa Junior Para todos los tecatos Marihuanos y borrachos Y toda la TNB Siempre presentes Gran familia mexicana 100% salaltecos De Coraza con... La Changa Junior ¿Cómo se llama? Sigue el sabor Vamos a bailar la salsa Para los que pensaron Que no íbamos a venir Pues ya se la pelaron Porque ya estamos aquí Venga ese piano Ahí viene el piano Para los malditos vagos El S Pájaro Y el Terry El Toño Venga ese piano Con la... La Changa Junior Para mi niña Liz Que la quiero mucho De parte de la S Kitty Y toda la banda maldita Ahí está el Changazo La Changa Junior Va a toda la banda N-D-A La Gana de Sanguicho Sanguichito Y el S Peligri Y el verde Y los que faltaron Siempre con quien Siempre con la... Changa Junior Vamos a abrir la rueda Vamos a abrir la rueda Chalmera Para mi niña linda Luz Que la amo con todo Mi corazón De parte de ese cachorro Con amor Otro Changazo chingón De la... Changa Junior ¿Cómo se llama la salsa? ¿Cómo se llama? Ya se van a descansar La banda R-15 ¿Por qué tan temprano? Ya se despide La banda R-15 Con un Changazo De la... Changa Junior ¿Cómo se llama la salsa? La reina de Guahuancó R-15 Y el Santana Siempre con mi compadre César Juárez Sonido Fantasma Viva Changa Junior Y Miguel Amigo Miguel Martínez Sonido Samurai El más sabroso La banda R-15 Siempre el duro dinámico La banda de Chica Está y la... Changa Junior Venga ese piano Changa Junior Que bonito piano Cartel Saludos Rimas Siempre los cercos locos Con un chingón De las cabinas Lo dice el flaco El viro El minino Polillo Hila Organizando las malocas S-V-O Toluca La Bella Iztahuaca San Bartolo Oso Titlán Y... Changa Junior Oye que bonito piano Desde Atlixco venimos Donde estuvimos el domingo Atlixco Puebla La capital La capital de las flores Y también de los octis Oye a Chalma Llegamos Esta noche Ya nos reportamos El S payaso El rato Y el famosísimo Crazy Venga ese piano Venga ese piano Changa Junior Desde Tijuana Baja California Ya tiene mucho Que no vamos para allá Pero vamos a ir Próximamente A Tijuana Baja California Ya llegaron los amigos El S jacob Jacob Contreras ¿Eh? Chachachang Changa Verde, blanco y rojo Ya es el color de mi bandera Niños sin amor Y la gran familia mexicana Hasta que muera con Chachachang Changa Qué padrote celular Qué padrote teléfono Es un Samsung Llegó la Gasper Manía Patlasco ya presente El S mosca Y el S cachorro Y el S Ramón Javier El S Madrid Raúl siempre con el S El S y el chingón De la Chachang Changa 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 Ahora rompe los cueros Rompe ese timbal Para toda la banda De la maldita TLVM El S cachorro Y el S Kitty Y el Kitty Ahí Sabroso con él Chachachanga Chachanga Y vamos tocando con Marcelo Vamos tocando como bestias Marcelo Vamos tocando como bestias Marcelito Hasta un changazo Para disco móvil Con sentido Ahí está para mis dos amores Paula Y Miriam Y toda la NDA Que parte del verde Y toda la NDA Siempre con Sonido sonorámico El padrino de la batichica Estéreo Música Solo con un chingón Solo como siempre Con el chingón de los sonidos Changa Como siempre te seguimos Toda la banda De Santo Domingo Atlixco, Puebla Para ese payaso Y el S rata Y el famoso Crazy lluvia De Changa Madrasos De NAND Changa 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 Para los tercos locos Y las desmalocas S B Y ese S A C B S A Batido a la banda Huepa Cueca Huepa Quera Banda 100% Huepa Quera Pequeños locos 23 Tuni Tuns Onda Huepa 13 Mini Morras 5-4 Pimos Power Aragan Estrasse Y el Jera Venga el timbal La piratería fina Los discos piratas Se venden por millones Y la gran familia Se rifan todos los callejones Y la TNB Y los niños sin amor Gran familia mexicana Esta noche hasta la muerte Con la Changa Junior Gracias Llegó la banda de los traviesos Forever Puro San Bartolodito Otro titlan Todos los tercos locos Tepespa en Xochimilco Entonces a la banda De los Salsómanos de Xochimilco Y mi compadre es borracho Y me lo saluda Cantando como bestia Cantando como bestia Ahí vamos Cantando como bestia Es el peca Hacia el cocol Que vienen de allá Desde Pepa en Xochimilco Vamos Xochisalsa, México Con sonido No Chang, 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 Changa Junior Chang, 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 Changa Junior Bueno, pues ya los indicó ya el amigo Osvaldo Osvaldo, ahora sí no andas pedo Osvaldo Qué bueno que no andas pedo, porque no andas pedo Híjole, no, hombre, me cae que Hasta me dejas aquí solito, hombre Ah, ya sé por qué el Osvaldo no me quiso invitar a una minchelada Porque como también le anda jurado Ahora sí que también le dice No, también la Changa Yuna también tiene que trabajar al 100% Como no es, ahora sí que en sus cinco sentidos Pásame por favor el saludo, chamaco Esta noche en la cabina con Una torre se derrumba Los chuelos de la gran familia mexicana Creo que sí Aunque muera o hasta la tumba Lo dice el S Checha Pollo Chay y Huicho Señoras y señores Hacemos un pequeño preámbulo musical Hoy en S Berlava Vamos a hacer un pequeño descanso musical Y vamos a dejarlos en muy buenas manos Hoy con la presencia Esa noche de la gente de Chalma Cumbiando Con ustedes la presencia y la participación Hoy de Sonido Fiesta de Cumbia Nosotros hacemos un pequeño descanso musical Y Lo antes queremos informarles que Después del sonido Fiesta de Cumbia Ya también ya está listo y preparada Hoy aquí en la cabina Desde Ciudad Gótica Y Bonzámano Sonido de la Batichica Estéreo Por primera vez aquí en Chalma Cumbiando Pista Las Cruces Y que mejor recordando a mi gran amigo el Capu En paz descanse Que en el mes de diciembre Ahora sí que Partió de esta vida, de este mundo Y que Dios lo tenga en sus manos y en la gloria A mi gran amigo el Capu En paz descanse Que cuando veníamos acá a Chalma Lo encontrábamos en los bailes Nos acompañaban en todos los bailes El gran amigo Capu Creo que es un gran amigo de toda la familia sonidera Allá del Distrito Federal y del Estado de México Y ahora los dejamos en muy buenas manos Queremos decirles que ya está listo y preparado El primer compacto de La Changa Junior Después del sonido Fiesta de Cumbia Llega ya sonido de la Batichica Estéreo Adelante el sonido Fiesta de Cumbia Que sea erste Que sea